Cuando Wesley comentaba lo de cómo asignar prefijos persistentes, yo respondí que había otra posibilidad, al menos, porque cada fabricante puede tener otras. La tengo en pantalla, es el RFC4649, que es para DHCP versión 6 una opción que también hay un equivalente para IPv4, que es el Remote ID. Entonces, con el Remote ID se puede asignar siempre el mismo prefijo a los clientes. Entonces, eso es un comentario a este respecto. Vamos a hacer la última presentación. En realidad, yo creo que tenemos ahora una hora y media o no tanto. No sé, creo que sí, una hora y media, una hora y cuarto. En realidad no nos va a llevar tanto tiempo, por eso os decía que durante el break que penséis qué otros temas os interesa que veamos o dudas o preguntas genéricas de IPv6. No hace falta que sean de lo que hemos visto a lo largo del día. Esto es un tema que hemos comentado esta mañana de pasada, creo que cuando Alejandro ha presentado la parte de direccionamiento. Y es que hoy estamos acostumbrados a que cada dispositivo, cada interfaz le asignamos una única dirección IPv6. Sin embargo, desde hace algunos años, un par de años aproximadamente, hay un documento que es el RFC 8273 que permite que un dispositivo pueda tener, en lugar de una sola dirección, un barra 64 completo en una interfaz. ¿Eso qué sentido tiene? Bueno, pues el sentido que tiene, hay varias posibilidades, pero la que creo que es más evidente, más obvia, es cuando tenemos un data center con servidores físicos y esos servidores físicos van a alojar múltiples máquinas virtuales. Obviamente, lo que no tiene sentido es que tengamos que configurarle las direcciones de forma manual a cada máquina virtual. Y este RFC nos permite, de alguna manera, automatizarlo. Hay muchas más posibilidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo creo que esto es algo que tiene mucho sentido y que además está hecho basándose en router advertisement. Es decir, no es un DHCP dentro del data center para alimentar a los servidores, que también se podría hacer así, pero entonces los servidores tenían que incorporar cliente DHCP, prefix delegation. ¿Entendéis la diferencia entre DHCP y DHCP prefix delegation? ¿Sabéis lo que es? Lo cuento muy rápido porque he visto alguna cara de sorpresa. En IPv4 solo asignamos direcciones con DHCP. Pero en IPv6, si yo tengo un ISP que tiene clientes cada uno con su router, con su CPE, en lugar de asignar al CPE del cliente una dirección, tengo que asignar un prefijo. Hemos dicho antes, por ejemplo, un barra 48. Bueno, pues prefix delegation, DHCP v6 prefix delegation es un mecanismo que permite que si yo tengo un, vamos a llamar un servidor DHCP raíz, vamos a llamarle raíz porque se entienda mejor, creamos una pirámide y la pirámide es que desde el DHCP raíz que, por ejemplo, aloja el barra 32 que me ha entregado LACNIC, si yo tengo dos POPs, le entrego un barra 33 a cada POP, por ejemplo, lo estoy haciendo muy simple, ¿vale? Y cada POP le entrega a los TPLs de los clientes un barra 48 a cada uno. Es decir, es una jerarquía, una estructura jerárquica para que esa delegación de prefijos en lugar de direcciones sea automatizable. ¿Ok? Entonces, esto es DHCP prefix delegation. Entonces, esto sería una forma de entregar a servidores en un datacenter barra 64 para que a su vez tengan máquinas virtuales. Pero implica que los servidores tendríamos que configurar en el sistema operativo el cliente de DHCP prefix delegation. ¿Ok? Bueno, pues este mecanismo, este RFC, lo que está haciendo es sin necesidad de utilizar DHCP, utilizar el mismo router advertisement, que es el mecanismo de autoconfiguración de IPv6, para permitir esa configuración de barra 64 a los servidores del datacenter. Esto es algo que en realidad ya hacemos en las redes móviles, porque de hecho en las redes celulares, no sé si lo sabéis, pero a cada celular se le entrega un barra 64, por defecto. Veo que no lo sabíais porque veo también caras de sorpresa. Entonces, en una red Wi-Fi un teléfono celular va a recibir una única dirección, pero en la interfaz celular va a recibir un barra 64. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si ese teléfono va a hacer tethering, necesita poder entregarle direcciones a los dispositivos a los que ofrece el tethering. Entonces, lo que hace, esto se llama barra 64 prefix sharing, es otro RFC diferente, que lo que hace es decir, el teléfono celular recibe del operador móvil un barra 64 y lo comparte con sus dispositivos o con los dispositivos a los cuales les está ofreciendo el tethering. ¿Ok? Bien, entonces, como digo, esto es algo que ya es habitual en redes celulares, pero no se había empleado en otro tipo de redes. La idea también es que con esto podemos facilitar IPv6 only y IPv4 como servicio. Luego veremos algunos ejemplos de por qué pienso que esto puede ser útil en esos escenarios también. Podemos pensar también en escenarios en hotspot Wi-Fi, en el que podamos tener mecanismos de seguridad ampliados para no tener que compartir un barra 64 entre diferentes usuarios, sino que cada usuario tenga un barra 64 que esté aislado de los demás. ¿Se entiende eso? Es decir, segmentamos la red y en lugar de dividir el prefijo, lo que hacemos es entregar un prefijo a cada uno. Hay aspectos que todavía están desarrollándose, como podría ser VPNs bajo demanda. Luego tengo unas diapositivas donde lo vais a entender mejor. Imaginaros el escenario de un hotspot en el que tenemos evidentemente un nivel 2 compartido entre todos los usuarios del Wi-Fi, el caso de esta sala, por ejemplo, o de este evento. Y lo que hacemos es esto. Imaginaros que el ISP nos ha entregado un barra 48. Al evento del ACNI que el ISP le ha asignado un barra 48. Y ese barra 48 lo recibe el router que está aquí en el evento. Ese router tiene varios puntos de acceso y a cada punto de acceso, por ejemplo, le entrega un barra 56. Y cada punto de acceso, en lugar de entregar a cada usuario una única dirección que estaría en la misma subred, le entrega a cada usuario un barra 64 diferente. Con lo cual, los usuarios están accediendo a internet, pero entre ellos no necesariamente se ven. Porque, obviamente, cuando ese prefijo está enrutado a mayor nivel, hay unas ACLs o lo que sea que impiden que se estén viendo. Esto en IPv4 también lo hacemos. Es decir, es una protección básica en hotspots, pero se hace dividiendo los prefijos. Aquí no necesitamos dividir prefijos, sino entregar diferentes prefijos a cada usuario. El ejemplo del datacenter, pues muy parecido. Tenemos un router que nos entrega un barra 48 al router del datacenter, mejor dicho, un ISP que nos entrega un barra 48 al router del datacenter, y tenemos una serie de racks, y cada rack, por ejemplo, le entregamos un barra 56. Y en algunos racks hay un servidor con un barra 64. En este caso tenemos un servidor que tiene dos interfaces y, por tanto, tiene un barra 64 en cada interfaz, y así sucesivamente. Ejemplo corporativo. Bueno, imaginaros misma situación. Tenemos un ISP que le entrega un barra 48 al router de la empresa X. Hay una serie de switches con algunas funcionalidades nivel 3, que es bastante común hoy en día, y esos switches, cada uno de ellos recibe un barra 56. Y, en este caso, y esta es la diferencia con las diapositivas anteriores, aquí solo estamos entregando IPv6. Es decir, estamos hablando de una empresa que ya ha eliminado IPv4 de su red local. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir? Que tengamos una aplicación que necesite IPv4. Y, como solo es una, como ya no son la mayoría de las aplicaciones, merece la pena que esa aplicación levante una VPN contra el router de la propia empresa o contra el servidor VPN de la propia empresa para tener servicio IPv4 sobre la red IPv6 de la empresa. ¿Qué hemos logrado con eso? Que la empresa solo tiene ya IPv6. Luego, el coste de gestión, el coste de administración, obviamente, se ve reducido. Pero, permitimos que esa aplicación, por ejemplo, una aplicación antigua de contabilidad, que se levanta de vez en cuando, porque ya hemos migrado a una aplicación nueva, pero los datos antiguos están todavía en la antigua aplicación, valga la redundancia, cuando necesita tráfico IPv4 va a levantar la VPN y eso implica que no necesitamos tener direcciones IPv4, sino que las vamos compartiendo bajo demanda. Pues, esa es la presentación, así de corta. O sea, podemos buscar más diapositivas porque hay muchas, pero yo prefiero que haya dudas, preguntas, cuestiones generales de IPv6. O si alguno tiene un esquema de quiero desplegar IPv6 en mi organización, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Esta es mi red. Nos la explica un poco. Le damos ideas. Es decir, que sea un poco más dinámico. Por allí hay... ¿Le acercas el micrófono allí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Votó en rojo? Bueno, muchas gracias. Ha sido... Bueno, mi nombre es Rolando Rojas. Trabajo para la Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Tecnología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y nosotros como universidad, pues, la idea es ir implementando, bueno, seguir todos los consejos que nos han dado en diferentes foros, sobre la implementación de IPv6 y seguirlo. Ahorita no tenemos implementado. Y básicamente, si... Mi pregunta tal vez es muy básica para lo que hemos visto. Pero nosotros hemos recibido o vamos a recibir un bloque IPv6 por medio de nuestro RIT, que es... Pero por Internet 2, lo que es RITClar. Y la pregunta mía es, ¿ese tipo de bloques que nosotros recibimos por ahí solo funcionarían por ese lado? Y no por medio de mi ISP. Nosotros tenemos dos enlaces con dos ISPs diferentes. Tendría que pedir bloques a ellos, ¿verdad? Y otra... Y es la primera pregunta. Déjame que te conteste a esa, que es relativamente sencilla y además es muy importante, porque hay mucha confusión en eso. Vamos a ver, con IPv4, dado que normalmente vamos a estar detrás de NAT, da igual quién nos entregue las direcciones. Y podemos tener direcciones diferentes de diferentes ISPs o enlaces, ¿ok? Pero en IPv6 no podemos hacer eso. No existe NAT. Entonces, la forma correcta, si tú tienes... Si te he entendido bien, tienes un enlace con RedClara y dos enlaces con otros dos ISPs. La única solución viable, lógica y más sencilla es que tú tienes que tener... ¿Cómo es de grande la universidad? ¿Cómo es de grande la universidad? ¿Tiene varios sitios o solamente tiene una sede? Sí, nosotros tenemos 37 sedes universitarias alrededor de todo Costa Rica, una sede central y en realidad somos, digamos, alrededor de unos 4 mil funcionarios. Vale. No, lo que me importa es el número de sedes. Estamos hablando de unas 38 sedes, 40 sedes. Esas sedes están comunicadas entre ellas. Hay una conexión, digamos, una LAN que las una, una fibra óptica que las una o solamente se comunican a través de Internet. A través de una fibra óptica por medio de una VPN tal vez y entre ellas no se comunican, se comunican de manera estrella a la sede central. O sea, hay líneas dedicadas entre la sede central y cada una de las sedes. Ellos tienen una fibra óptica hacia Internet y en Internet hacen una VPN hasta la sede central. Hay unas sedes que sí, por ejemplo, tenemos un capa 2 hacia un centro de datos alterno que está en otro lado y otras líneas que sí, que básicamente sí están conectadas con una fibra. Ok. Al tener dos tipos es un poquito más complicado, habría que estudiar mejor la topología, pero así a alto nivel. Alto nivel, lo lógico es que tú recibas un barra 48 por cada una de las sedes. Tendríamos que hacer la cuenta cuántos barra 48 los sumarizamos hasta llegar a un barra lo que sea. Ok. Que es muy fácil, es buscar el número de bits para que lleguen a unas 38 sedes y dejar un margen de crecimiento. ¿Lo entiendes? Entonces, ese prefijo, esa es una opción, un solo prefijo y que todas las sedes tengan BGP desde una sede central hacia Internet. La otra alternativa es que recibas que parece lo mismo pero no lo es. Recibas un barra 48 para cada sede por separado y no lo sumarices porque cada sede va a tener conectividad con el exterior. Ahora, entiendo que cuando me has dicho que hay varias líneas de comunicaciones es solamente a la sede central. Sí, a la sede central. Las sedes remotas solo tienen un enlace cada una. Sí, un enlace de Internet y se hace, curiosamente, se hace una VPN a la sede central simple y llanamente por un sistema legado que tenemos ahí que es un sistema financiero contable que llega a la sede central. Solo por eso, para no estarlo publicando hacia Internet. Todas las demás aplicaciones, todas viajan por Internet. Correcto. insisto que hay que estudiarlo con más detalle, pero a alto nivel creo que en realidad puede ser suficiente con conectar la sede central con su propio BGP y su propio prefijo y las demás mantenerlas tal como están ahora. Es decir, me desdigo de lo que he dicho antes. No te hace falta un barra 48 para cada sede salvo que necesites que las sedes tengan conexión directa entre ellas pero que creo que no es el caso por lo menos a corto plazo sino que tengas la sede central con su propio barra 48 haciendo BGP con tus proveedores. Y eso significa que tienes que venir a LACNIC a pedir como usuario final que es la categoría que corresponde no como ISP sino como usuario final un barra 48 para la sede central. De forma que vamos a tener la siguiente distribución. Sede central con su barra 48 con BGP contra tus tres proveedores que son dos proveedores más clara. Para mí son tres proveedores. ¿Ok? Y las otras sedes obviamente tendrás que pedirles que modifiquen el contrato con los proveedores de internet de cada uno para que sean doble pila. y sigues haciéndolo VPN como hasta ahora. En el caso del centro de datos alterno sería si sería un bloque para solo el centro de datos. Tiene razón. El centro de datos alterno porque es el principal está en la sede central y el alterno está en otro lado. Exacto. Y el alterno ¿cuántas conexiones tiene? Tiene también varias. Sí, tenemos unidad convergente con máquinas virtuales. Entonces, son dos barras 48. Uno para la sede central, uno para el centro de datos alterno. y ambos tienen que estar haciendo BGP. Y entonces, las sedes remotas si no necesitas una mejor conectividad con la central pueden seguir como están hasta ahora que es tráfico hacia internet más la VPN para contabilidad. Correcto, sí. Y, bueno, muchas gracias. Ese es un detallazo. Y otra era que, por ejemplo, a nivel del despliegue de IPv6 o la implementación de un IPv6, por dónde comenzar en los host, laboratorios, publicaciones de que tenemos páginas hacia estudiantes, por dónde comenzar. Aparte, perdón, aparte la planificación ya que lo vi súper bien ahora en la mañana, la planificación del ordenamiento de direcciones, de direccionamientos de IPv6, que eso es básicamente nuestra base que va a ir comenzando con eso. Pero, con respecto a las pruebas y con respecto a la implementación, ¿por dónde se comienza? Digamos, la parte de usuario final como tal, inalámbricos o publicaciones. Ahí, al hacerme la segunda pregunta me he dado cuenta de una cosa más. En las sedes remotas, en las que no son ni la sede principal ni el centro de datos alterno, ¿estáis publicando también algo? Pues entonces me vuelvo a desdecir del esquema anterior. Es que, a ver, esto con un dibujo se ve muy fácil, pero pensarlo aquí no es tan fácil. Sí que te conviene pedir un barra 48 para cada sede. ¿Por qué? Porque si no lo haces así y estás publicando servicios, si mañana cambias el contrato del proveedor, te toca renumerar y no te interesa porque estás publicando servicios. ¿Ok? Con lo cual es mejor que pidas un barra 48 para cada sede que en principio no los vas a agregar, pero yo le diría a la CNIC y no van a tener ningún problema en eso, que te los deshumarizados aunque tú los segregues porque si un día cambia la estructura de tu red, la topología de tu red, podrás agregarlos. ¿Ok? Además, hay una forma de agregarlos a través de internet que es SDN. Son tecnologías nuevas que te permiten, hemos comentado algo también esta mañana me parece. Son tecnologías relativamente recientes que te permiten que sin tener una conexión física entre las sedes tú las puedas ver como si estuvieran unificadas. ¿Ok? Entonces, imagínate que te sale, no lo sé, no lo he calculado, pero imagínate que te sale un barra 38, le pides un barra 38 al ACNIC, ahí tiene que haber suficientes barra 48 para que tengas un total de 40 más o menos, es cuestión de papel y lápiz y calcular el número de bits, ¿vale? De cabeza yo ya esas cosas ya no las sé hacer. Y lo que lo que hacemos ahora es definir el plan de direccionamiento, eso sería lo primero de todo. Además, lo hemos dicho esta mañana, si ya tienes tu prefijo de red para todas tus sedes y ahora el plan de direccionamiento para cada una de ellas porque de momento tú lo vas a utilizar sin agregar. Una vez que tienes el plan de direccionamiento, cosas que necesitas que a lo mejor no tienes, ¿cómo estás ahora mismo llevando el direccionamiento con IPv4? Excel? Word? Es un Excel. Es un Excel. IPAM. Lo primero que necesitas es un IPAM. Un IPAM. Un IP address management. ¿Algún recomendación? Desde appliances de fabricantes hasta open source. Ahí ya eliges. Entonces, eso es fundamental. Es decir, plan de direccionamiento, no sé si lo hemos comentado esta mañana, pero va ligado siempre a un IPAM. El IPAM te puede proporcionar incluso cosas como DHCP y DNS. Es decir, que de una vez puedes matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Digamos. Depende de la herramienta que elijas. Ahora, eso es más planificación, digamos. ¿Dónde hacemos el despliegue real? Pues, hombre, evidentemente lo primero es la infraestructura de la red. Es decir, el core de la red desde la conexión con los ISPs hasta los switches de agregación, todos los switches de plantas o de facultades, no sé cómo los tendréis distribuidos y luego vas llegando poco a poco al final de la red. ¿Cómo llegas al final? Pues sí, a lo mejor tendrías que hacer primero una red de pruebas, tendréis un departamento de IT donde podéis estar jugando primero un poco, decidir qué mecanismos vais a utilizar para publicar las direcciones. Yo recomiendo, no sé si tenéis un control muy estricto de las direcciones que entregáis a los usuarios o en realidad os da igual, tenéis hotspots y cada usuario entra y simplemente hay un password genérico, no sé cómo lo tenéis organizado, tenéis que buscar algo simétrico en IPv6, es decir, no se trata de hacer un cambio radical aquí. El cambio radical lo he comentado también antes durante el break, alguien me preguntó algo y yo no sé si lo hemos dicho durante el día, el cambio radical es no quieras hacer las cosas igual que en IPv4, fíjate cómo lo estás haciendo con IPv4 pero no quieras replicarlo porque replicarlo exactamente igual a veces no es lo más adecuado en IPv6, es decir, cambio de chip, ¿ok? Es útil lo que tenemos en IPv4, probablemente no lo cambies, no te interesa cambiar la parte de IPv4, pero no necesariamente hagas todo simétrico porque el desplegar IPv6 es una oportunidad para mejorar lo que tienes y además cosas que haces en IPv4, como he dicho yo esta tarde un ejemplo, filtrar ICMP no debes hacerlo en IPv6, ¿ok? Con respecto a la solicitud, eso nosotros lo hacemos al ISP pero directamente con el ACMI. La solicitud, ten en cuenta que si la haces con el ISP las direcciones serían del ISP y a ti lo que te interesa es que las direcciones sean tuyas para que sean, a veces se le llama direcciones portables, son direcciones que si tú cambias de ISP da igual porque son tuyas. Ah, ok, muy bien. Lo que se trata es de evitar que tú mañana cambies de ISP y tengas que renumerar. Eso por un lado para las sedes remotas pero en la sede principal el problema es que si te entrega direcciones de un ISP solo las puedes publicar en ese ISP no en los otros dos. Por eso tienen que ser tuyas. ¿Ok? Si te las entrega un ISP te está atando. Entonces, es su trabajo lógicamente venderte y que no te vendan los demás. Pero en realidad a ti lo que te interesa es mantener el multihoming porque tú tienes un multihoming. Lo que pasa es que en IPv4 es multihoming lo estás haciendo con NAT, con balanceadores o a saber con qué inventos del demonio lo estamos haciendo. Pero aquí se trata de hacerlo con hacerlo bien, hacerlo con BGP. Y ya la tercera para no rompear mucho. No, no, no. Mientras no levante la mano nadie más seguimos. Me parece súper interesante y a nosotros en realidad como universidad nos ayuda mucho. a nivel del sistema autónomo nosotros pertenecemos a una RIT que es de CONAR en ese caso es el Consejo Nacional de Rectores de todas las universidades públicas. Ellos tienen su propio sistema autónomo. en el caso nosotros valoraríamos yo cuando 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 te he dicho solicitar a LACNIC cuando tú haces la solicitud a LACNIC lo lógico es que solicites IPv6 ASN propio porque si no no puedes tener tu propio BGP y aprovecha ya y solicita IPv4 porque no quedan o sea como tardes mucho no van a quedar. Entonces ¿cuántas direcciones de IPv4? Habrá que estudiarlo cuántas debes de solicitar porque además aquí el problema es que todas las sedes remotas son la misma no sé cómo llamáis al número de identificación fiscal en Costa Rica el RUC también o RUC o algo así o cómo lo llamáis aquí. Sí, el RUC sí. ¿Cada sede es un RUC diferente o son todas el mismo? Ah no, todas el mismo todas el mismo con lo cual de cara a la CNIC tú puedes hacer una solicitud nada más de IPv4 ¿ok? ¿eso qué quiere decir? que solo te van a dar direcciones como mucho te van a dar un barra 22 como mucho y tendrás que justificarlo y eso es duro es complicado justificar un barra 22 ahora mismo. Aparte el problema que tienes es que si ese barra 22 lo rompieras en pedacitos para cada una de las sedes remotas a lo mejor hay ISPs que no te lo quieren anunciar con lo cual esa parte hay que estudiarla con cuidado ¿ok? pero eso sería lo correcto que tú tengas tu propio ASN el ASN que tiene el gobierno o el ministerio de educación o quien corresponda no tiene nada que ver contigo es suyo porque en realidad tú no estás dentro de su red tú no tienes una red que dependas del ministerio ¿correcto? sí correcto a ver yo este caso lo estoy viendo muchos países en Latinoamérica igual que en el resto del mundo yo te cuento cómo resolvemos esto en la mayoría de los países europeos es absurdo que cada municipio de Costa Rica cada escuela cada universidad haga una petición a la ACNIC no solamente por el trabajo y por los recursos humanos que eso requiere y porque además no todas las escuelas o universidades o ministerios o organizaciones del gobierno imagínate cuarteles del ejército imagínate estaciones de policía estaciones de bomberos centros de salud hospitales seguramente ellos no tienen ni recursos para tener un router BGP ni tienen el personal apropiado para gestionarlo ni nada de eso ¿correcto? entonces ¿cuál es la forma adecuada de hacerlo? probablemente la mejor forma es como te digo que estamos haciendo en la mayoría de los países europeos que ya lo teníamos antes de IPv6 pero con IPv6 con mayor motivo es tener lo que llamamos redes de gobierno una red de gobierno es una red que conecta todas las administraciones públicas y por ejemplo en el caso de España se le ha pedido a Ripe un barra 24 de IPv6 y cada organismo que tiene su propia autonomía están interconectados todos entre ellos a su vez están conectados a internet y cada organismo de ese barra 24 recibe un trocito según el tamaño que tenga recibirán un barra 32 recibirán N barras 48 lo que corresponda ¿ok? eso sería lo suyo a nivel de país si no se puede hacer a nivel de país por lo menos que se haga a nivel de por un lado universidades por otro lado escuelas por otro lado hospitales ¿me explico? es decir a nivel de ministerios eso sería lo correcto y además eso implica que cuando tú vas a licitar concursos de conectividad para las universidades no estás licitando para tu universidad sino para 20 y evidentemente el precio de escala va a ser mejor ¿lo entiendes? es decir que es también una cuestión económica es una cuestión de obviamente de conectividad pero es una cuestión económica y sobre todo que no es lo mismo comprarle o pagarle más que comprarle al ACNIC 40 barras 48 que un barra 32 es decir a volumen sale mucho más barato y además ten en cuenta que es una cuota al inicio y luego una cuota anual es decir que estamos hablando de un coste recursivo ¿vale? entonces desafortunadamente bueno yo sé que en Costa Rica la fundación Omar Omar Dengo Omar Dengo está trabajando en eso para las escuelas no sé si tenías información de eso no pues con Nick con Nick con Nick CR con Nick CR no sé si estarán por aquí esta semana están trabajando en eso ¿por allí hay alguien de Nick CR? ¿me dicen? entonces allí se está trabajando algo se ha licitado ya un concurso se está trabajando es un tema solamente para las escuelas pero es un modelo que debe de reproducirse en cada uno de los países de Latinoamérica porque es que no hay otra forma de hacerlo es absurdo pensar de ningún otro modo el lograr hacer esto bien insisto imagínate que cada alcaldía cada municipio no sé cómo lo llamáis allí ayuntamiento tenga que tener su propio BGP es que es imposible y lo que tampoco es lógico es que cada vez que cada cuatro años que licitan un nuevo proveedor de conectividad tengan que renumerar la red no tiene sentido tampoco entonces esto va a llevar un tiempo el hacerlo bien es posible que al principio instalemos IPv6 con lo que nos dé el proveedor y cuando ya hayamos renovado el contrato dos veces digamos no podemos seguir renumerando cada cuatro años tenemos que buscar otra alternativa ¿ok? muchas gracias por allí hay otra pregunta por allí detrás también quizás atrás que quizás tiene algo que ver con esto muy buenas tardes mi nombre es Sergio Tenorio yo represento el NIC de Costa Rica soy el CTO del NIC con respecto a todo lo que vos dijiste es cierto ya las instituciones están en Costa Rica los ministerios ya pidieron su direccionamiento ya se hizo también un comunicado que se va a hacer entre todos los ministerios para esto entonces ya eso ya está por otro lado ahora pues les voy a explicar un poquito también de que nosotros como NIC también tenemos toda la infraestructura IPv6 en Costa Rica funcionando también todos los ISPs en Costa Rica están funcionando con IPv6 aquí solo es el despliegue final y la ayuda de nosotros como NIC es obviamente apoyarlos a todos los que están en este en este momento tratando de de ingresar en este nuevo mundo ¿verdad? para que pues queden listos por ese lado una pregunta que tengo con lo que es este DHCP delegation IPv6 que no sé si lo saben y si no tal vez vos no se los contestás porque creo que ahí les quedan a alguien le puede quedar alguna duda es el hecho de que cuando vos haces una delegación de DHCP por IPv6 del router matriz como vos lo dijiste hacia los demás ¿cómo lo distribuyen a los routers que están aledaños a él? es una pregunta que a algunos les queda y tal vez no les queda claro porque si vos lo haces solo de arriba para abajo o sea está bien pero si tenés routers delegados alrededor de este ¿cómo se ven? tal vez una pregunta que tal vez alguien no le pueda entender si lo hemos lo hemos comentado antes yo creo que lo hemos comentado justo después del break que hay un mecanismo que se llama DHCP v6 prefix delegation no sé si te refieres a eso si lo hemos lo hemos comentado ya por aquí había creo que un par de preguntas más bueno siguiendo con un poco con el ejemplo que comentaban ahorita y me surgió una duda no sabía que se entregaban o que LACNIC entrega a usuarios finales también direccionamiento ojo que la palabra usuario final se puede entender de muchas maneras cuando hablamos de usuario final en LACNIC generalmente no es un usuario residencial sino que se refiere a un usuario por llamar una manera corporativo una organización podría ser un usuario residencial es decir si yo quiero tener BGP en mi casa y me quiero gastar 10 mil dólares en routers y etcétera podría no habría ningún problema pero no es lo habitual correcto nada más en B4 tengo entendido que LACNIC a usuarios finales o en ese esquema ya no entrega o sí sí también 22 siempre y cuando se justifique la necesidad y solamente a nuevos entrantes eso quiere decir que si tú eres ya un por decirlo de alguna manera un asociado de LACNIC y ya habías pedido recursos ya no puedes pedir más recursos IPv4 IPv6 puedes pedir lo que quieres siempre y cuando lo justifiques pero en IPv4 aunque justifiques necesidad no puedes pedir más pero si él por ejemplo que comentaba que es una universidad que ahora mismo no es miembro de LACNIC él tiene derecho si lo justifica pedir hasta un barra 22 ojo que estos recursos no creo que duren más allá de septiembre del año que viene creo que por ahí andaremos y probablemente esos plazos se vayan acortando es decir cuantas más instituciones como la suya se den cuenta de que ahora pueden pero dentro de un año no más rápido se va a agotar porque va a haber una aceleración de la demanda ok y otra pregunta con los carriers bueno ya en usuario final también al tener carriers o más de un carrier que entrega prefix delegation y yo a su vez también quiero desplegarlo hacia mi red ahí como funciona o hay algún estándar a ver a ver a ver que ahí creo que nos hemos cruzado los cables carriers que entregan prefix delegation cuando hablas de carriers te refieres a ISPs que entregan prefix delegation a quien a sus usuarios y ya ah vale sí a los a los routers de los usuarios vale sí sí es que al decirme carriers creía que decías los los el multihoming de un operador no vale no o sea pero si yo por ejemplo en el esquema de que yo como usuario final tengo tengo varios varios ISPs que me entregan IPv6 y yo a su vez este quiero quiero repartir de ese mismo de ese mismo pool que me están entregando hay algún estándar porque cada uno me va a entregar un diferente pool entonces no es que esa es la esa es la cuestión esa es la esa es la confusión a ver hay dos tipos de 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 clientes de la CNIC ISPs y usuarios ok los ISPs la categoría de direcciones que reciben de la CNIC se llama distribución y las distribuciones son para que a su vez asignen a otros es decir un ISP recibe direcciones para su infraestructura y para sus clientes pero la otra categoría la de usuarios finales solo recibe direcciones para sí mismo no puede entregar a otros por eso le echo la pregunta de si las otras universidades tenían diferente RUC porque si son diferentes RUC el esquema es diferente él se tiene que convertir en un ISP no en un usuario ok entonces si tú eres un usuario vamos a llamar organización para para no confundirnos es decir no un residencial sino una organización aunque sea una pyme si tú eres una pyme aunque solo tengas 10 empleados pero si tienes dos líneas sí o sí para poder tener ese multihoming es decir de esas dos líneas necesitas tener BGP y para ello tienes que venir a LACNIC y convertirte en miembro como usuario ok correcto entonces ahí no puedo usar uno como respaldo del otro o algo si tú eres si tú eres si tú eres usuario sin direccionamiento propio para que eso funcione tendrías que hacer unas trampas o poner de acuerdo a los dos ISPs que son competidores para que uno anuncie las direcciones del otro cuando se caiga el enlace y eso sinceramente creo que no funciona gracias incluso solo para agregar más información yo creo que muy pronto a medida que se cambia que se crece el despliegue del IPv6 el servicio tanto los servicios de BGP cuanto de DNS van a crecer cada vez más cada vez más entonces si un ISP hoy no trabaja con BGP o no tiene un personal que domina el protocolo BGP va a necesitar sí o sí porque cada vez más a causa del IPv6 las pymes y todos más que necesiten de un respaldo que necesiten de un backup que necesiten de una seguridad de transporte de envío de paquetes y todo más van a necesitar del BGP y si ustedes no están aptos a operar eso seguramente van a dejar yo sinceramente hay una pregunta por ahí también ah vale yo sinceramente veo un escenario que para los ISPs y para otras compañías es un escenario de negocio nuevo y es que cuando hasta ahora los clientes corporativos incluso pymes cuando digo corporativos no quiero decir que sea muy grande cualquiera que necesite más de un enlace como probablemente si es pequeño no tenga ni los recursos ni los ni la capacitación del personal para gestionar BGP es un servicio que los ISPs o terceras compañías pueden ofrecer yo te alquilo el router o te vendo el router y te gestiono tu BGP yo creo que es una vía de negocio nueva que se presenta con IPv6 estoy seguro que hay gente que ya lo está haciendo yo no lo he visto bueno sí creo que he visto un par de compañías en algún país europeo que ya empezaba a tocar ese negocio pero es algo nuevo que hasta ahora no nos habíamos enfrentado porque hasta ahora con NAT se solucionaba ¿ok? pero es un escenario de negocio nuevo es decir no todo van a ser gastos en invertir en IPv6 de alguna manera hay que recuperarlo también Henry Godoy pregunta desde Brasil una cosa de la que preocuparse es identificar a los usuarios que pasan por algún tipo de traducción como 464xLAT el uso del Radius para realizar una delegación de IPv6 fija para cada usuario en una red inalámbrica pública de visitantes hotspot puede no ser la mejor práctica la herramienta Joule muestra un registro muy interesante pero aún se pierde mucho tiempo tratando de localizar los puertos de conexión y los IPs ¿hay alguna idea de una forma más sencilla de realizar esta detección cuando llega una solicitud de análisis? yo yo sé lo que quiere decir Henry además nos conocemos ha estado en otros eventos él hizo una presentación precisamente de despliegue de 464xLAT en su universidad el año pasado creo que fue en Rosario en el evento de Rosario a ver yo entiendo que que las herramientas de login en general cuando son open source no son perfectas o quizás no sean tan buenas como las que pagas pero yo creo que es que realmente solo las necesitas usar para almacenar los datos y necesitas buscarlos cuando hay un incidente yo no creo que tengas incidentes todos los días con lo cual yo no lo veo tan traumático de todos modos a raíz de la pregunta me ha venido a la mente también que a veces ese tipo de no a nivel de login de direcciones pero si a nivel de autenticación de usuarios una de las formas más obvias y más sencillas sobre todo en hotspots pero también en redes cableadas es 802.11x autenticación a nivel de 2 es decir ahí no tenemos un login de direcciones pero si que tenemos una autenticación de los usuarios entonces creo que por ahí puede ser también el compaginar ambas ambas cosas y no basarse solamente en el login de direcciones por ahí detrás creo que había otra pregunta por ahí hay otra una consulta remota que hace Erwin de Paraguay indica administro un USP que tiene sucursales en distintos puntos del país y depende de mi carril no tengo conexión directa entre cada una de las sucursales ahora mismo LACNIC me asignó un barra 32 que lo uso en mi matriz la pregunta es para las otras sucursales podría solicitar nuevos barra 32 a LACNIC entiendo que sí lo que no podría es solicitar otros barra 22 porque no se los darían porque entiendo que las otras sucursales tienen todas el mismo RUC el mismo dato administrativo pero para IPv6 yo entiendo que es perfectamente justificado que necesite anunciar otros barra 32 diferentes o bien el suyo el que tiene ahora mismo fraccionarlo y anunciarlo por separado pero puede depender del tamaño de su red y del tamaño de las remotas LACNIC le dirá si le entrega otros o si se ve obligado a fraccionarlo también va a depender de sus carriers porque a lo mejor hay carriers que no le admiten anunciar menos de un barra 32 no debería de tener mucho problema pero habría que verlo con más detalle Gracias Pablo de Chile la consulta va específicamente nosotros como proveedor de servicios de internet hemos recibido una barra 32 y una barra 22 la idea nuestra es implementar IPv6 como tú comentabas de un principio es un proceso de transición no es un cambio brusco un apagón como se puede decir en tu experiencia digamos cuál sería de todas las formas de trabajo obviamente son escenarios todos distintos todos los proveedores tienen situaciones totalmente diferentes pero en tu opinión personal cuál sería el método menos invasivo y el método más flexible digamos para hacer la implementación de una transición de IPv6 qué tipo de redes de acceso tienes inalámbricas wifi con cambio en ubiquity tienes tienes celular o no tienes celular sin celular te planteas tener backup por celular o algo de ese tipo por ahora no por ahora no te lo digo porque si hubiese el más mínimo resquicio de celular te diría directamente 464x ok ahora la siguiente pregunta los CPS me has dicho son variados pero ninguno tiene por ejemplo la capacidad de dual stack o sea no tienes dual stack en los CPS no qué fabricantes estamos hablando es que son muy antiguos o sea CP entiendo yo el lado digamos ya el router final del cliente el router del cliente por ejemplo tengo TP-Link Ubiquity pero la idea nuestra es por ejemplo qué pasa si nosotros queremos implementar nativo IPv6 sí pero estamos hablando de CPS que tienen cuántos años un par de años o diez años no seis años cinco años bueno sí ahí estás en el límite en el que CPS baratos pueden no tener dual stack eh tienes tienes acceso físico a los CPS o eso es muy costoso y no puedes hacerlo digamos por la geografía la distancia por la geografía es costoso es que es un escenario muy complicado porque los fabricantes no te van a mandar una versión de firmware que puedas actualizar en remoto eh de equipos de seis años ni ni aun pagándoles te lo harían seguramente porque te van a decir que les compres uno nuevo y ante esa situación eh compra uno nuevo y compra el que quieras por ejemplo por ejemplo los que te he dicho antes que compras en China más baratos y la cuestión es que que pudieras quizás enviarlo a los clientes no sé si es factible preconfigurados de alguna manera y que el cliente simplemente lo pinche no sé si el tipo de cliente se presta a ello o no es un escenario complicado y y bueno tú mejor que 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 nosotros lo lo sabes ¿no? por la geografía etcétera no sé si eso es una posibilidad es que si no sinceramente lo veo muy complicado hay casos donde el cliente te coopera obviamente ajá antes de la desesperación de tener el el servicio por así decirlo claro ahora en una segunda etapa nosotros pensamos obviamente se está adquiriendo equipamiento ahora más nuevo ya ese equipamiento empezar a producirlo bajo IPv6 vuelvo a insistir la pregunta a nivel por ejemplo pensamos que tengo una casa matriz con un enlace digamos donde recibo mi VGP ambas redes tengo cinco nodos subnodos digamos donde de ahí repliego digamos a los clientes ¿cuál sería digamos en tu experiencia el mejor método? yo seguramente por lo menos en esta fase a lo que es tu red no la última milla mantendría dual stack ok entiendo que esos equipos sí que van a poder ser actualizados obviamente y los los equipos finales el problema que veo no es tanto la decisión de qué mecanismo de transición que ahí podías pensar como hemos dicho esta tarde 464XLAT MAP MAPT o MAPE ahí tienes cinco opciones ok pero es que tu problema es más complicado porque el problema que yo veo no es tanto de la selección del mecanismo sino de cómo lo vas a desplegar ¿entiendes? es decir si fuera mi decisión yo te digo directamente me voy a 464XLAT pero el problema es el mismo en 464XLAT que en MAP y el problema tuyo no es un problema de despliegue de IPv6 sino de despliegue genérico exacto ¿cómo pones en el lugar del cliente esos CPS sin tener que desplazar a cada lugar a un ingeniero? salvo que te hayas planteado esa opción claro o sea está dentro de las posibilidades pero digamos sería es la peor evidentemente gracias ¿no hay más? Alejandro ¿algún tema? nos queda media hora si la queremos aprovechar si no tampoco pasa nada pero por ahí hay una pregunta mira buena tarde Jordi ¿cómo estás? buenas tardes mi pregunta es de repente un poco ingenua y retrocediendo un poco a todas las preguntas que se han hecho hasta ahorita va en base a el concepto del protocolo de crear diferentes direcciones para un host por ejemplo la la global con la temporal entonces a veces nosotros a nivel de seguridad como tenemos el chip de IPv4 nos cuesta un tema de restricción de cierto host porque restringimos la global pero sigue saliendo por la local entonces a nivel de cantidad de la red de nosotros de host se nos dificulta bien no sé si quieres comentar cómo lleváis el despliegue vosotros si quieres dar detalles un poco para que la gente esté en antecedentes porque yo lo conozco pero no sé si quieres para que se entienda mejor la duda bueno sí la implementación de nosotros en dual stack tenemos una coexistencia entre IPv4 y IPv6 tenemos un barra 44 y el despliegue inicial de nuestras oficinas que está alrededor de todo el país lo tenemos centralizado aquí en la sede y la proyección es a corto plazo es difundir las redes a nivel nacional pero a nivel de afinamiento en los temas de seguridad es lo que nos ha limitado a nosotros ampliarnos a nivel nacional y hemos presentado esos inconvenientes en el tema específico del firewall al momento de la restricción es decir ahora mismo solo habéis desplegado en la sede central es correcto correcto vale esto muchas veces es algo que la gente no conoce de IPv6 en IPv6 la mayoría de los sistemas operativos cuando se autoconfiguran tienen dos direcciones dos direcciones globales una de ellas es la dirección global digamos autoconfigurada por defecto por llamar de alguna manera que es permanente pero hay otra que es temporal y que se llama también dirección de privacidad ¿para qué se utiliza esa dirección? esa dirección se utiliza para aquellas aplicaciones que no necesitan una dirección estable por ejemplo navegación web cuando yo estoy utilizando un browser un navegador yo lo que necesito es que cuando contacto con un servidor web me pueda responder pero me va a responder en segundos no me va a responder al cabo de tres días por eso esa dirección de privacidad va cambiando por ejemplo cada tres días dependiendo del sistema operativo o cada tres horas se puede configurar el problema que tiene eso y que es lo que él se ha encontrado es que cuando ellos quieren registrar lo que están haciendo los usuarios entiendo que son usuarios no servidores ¿correcto? cuando ellos quieren registrar al ser un ente público tienen que con mayor motivo registrar las transacciones que hacen los usuarios dependiendo del tipo de aplicación está utilizando una dirección o la otra ¿ok? y eso puede crear un entre comillas más que problema un conflicto de seguridad de que no están perfectamente controlados los usuarios solución fácil si no necesitas esas direcciones los sistemas operativos te permiten desactivarlas si son si es una red basada en Windows pues hay una directiva para en el domain controller decirle que te desactive esas direcciones a todas las redes esa es una opción eh otras opciones creo recordar que hay algunos IPAM que también hacen algo con eso para para poder identificar a los usuarios a pesar de la dirección cambiante o sea que llevan algún tipo de registro de esa dirección pero lo tendría que confirmar me estoy pensando ahora mismo en infoblogs etcétera que creo que además vosotros tenéis infoblogs ¿sí? Sí, correcto eh pero lo tendría que revisar no es algo que hace mucho tiempo que 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 me ha pasado en algún cliente concreto pero que ahora mismo no lo tengo fresco eh pero quizás si no necesitáis esas direcciones lo más fácil es simplemente deshabilitarlas esas direcciones yo creo que tienen sentido cuando estamos hablando de de usuarios residenciales etcétera pero un un funcionario no debe estar utilizando aplicaciones que no que no quiera que sean rastreadas ¿no? con lo cual esa privacidad que te da esas direcciones temporales no las necesitas entonces quizás sea lo más fácil no sé si lo habéis intentado o es que no sabíais que existía la posibilidad de desactivarlas bueno en la exploración no sabíamos no sabíais ok teníais no sé si todo el mundo sabía que existen esas dos direcciones de hecho si cualquiera arrancáis vuestro computador no lo he mirado yo en este pero lo vamos a mirar ahora mismo en teoría en todas las interfaces de vuestros ordenadores porque en esta red obviamente hay IPv6 debemos de ver dos dos direcciones vamos a verlo si efectivamente estamos recibiendo todos dos direcciones o sea que que es bueno que eso en realidad no depende de la red pero estamos recibiendo IPv6 y tenemos dos direcciones y todo el mundo salvo que lo haya desactivado en su computador debe de estar recibiendo dos direcciones ok 2001 137 me parece que era o algo así ¿lo veis todos en vuestro ordenador? ¿alguna otra pregunta? ¿por aquí hay otra duda? bueno la pregunta viene de William Calderón García de Colombia ¿es importante hacer un inventario de hardware y software en la red para estimar que debo actualizar o cambiar? es fundamental no lo hemos dicho porque yo creo que es algo como muy obvio es decir en cualquier transición de una red si no hacemos un inventario del equipamiento que tenemos de las versiones de hardware de firmware etcétera etcétera va a ser muy difícil avanzar porque si tuviésemos la seguridad de que todos los equipos son del año pasado y todos soportan IPv6 etcétera pero además hay un problema muy importante que no nos damos cuenta y es que los fabricantes nos dicen IPv6 ready ¿qué significa IPv6 ready? ¿qué RFC soporta? y el problema es que por ejemplo no es lo mismo un switch el mismo switch utilizado en una red de acceso que en una red de agregación de una red corporativa por ejemplo imaginaros un un switch que tenga un mecanismo de protección que se llama R-A-WAR R-A-WAR es un mecanismo de protección que evita que alguien intente falsificar los mensajes de router de advertisement de la red de verdad ¿ok? si yo tengo un switch que no tiene R-A-WAR y lo instalo en el core de la red no importa no pasa nada porque en ese switch nunca se puede conectar nadie porque están cerrados en un armario pero si ese switch lo tengo donde llegan los cables de los usuarios esa funcionalidad el que no la tenga me plantea un problema de seguridad un posible ataque a la red ¿ok? entonces no sirve cuando hacemos un inventario una auditoría de la red no sirve con mirar si tiene un TIC IPv6 ready del fabricante eso no significa nada hay que investigar qué RFC soporta cada equipo en función de en qué posición de la red está instalado ese equipo en función de qué quiero que ese equipo soporte o contra qué quiero que el equipo me proteja por decirlo de otra manera entonces el inventario es fundamental es una de las partes más digamos costosas de una consultoría de IPv6 porque si no conozco el equipamiento de la red no puedo saber qué tengo que actualizar y qué no y si un equipo lo puedo mantener en esa posición o a lo mejor le puedo dar un uso en otra posición y tengo que comprar uno nuevo para la red de acceso por ejemplo no hay más por allí detrás al final vamos a terminar la hora aló sí Roderick Gómez de Chadwell International Panamá la consulta mía es con respecto a Jules entiendo que mencionaste en uno de las de las exposiciones anteriores de que más o menos lo recomendable era tener entre aproximadamente cinco clientes usando la misma dirección IP por el tema de las conexiones que podía tener al mismo tiempo o las sesiones que podía tener activas la pregunta es más que todo cómo puedo implementar Jules con varias direcciones IP públicas bueno a ver yo creo que me entendiste mal o que yo me expliqué mal no dije cinco clientes por IP lo que hablábamos era del número de puertos que requería por ejemplo un simple Google Maps que me parece que decía que mínimo 15 por eso a eso era que me refería sí a ver en Europa Europol está diciendo que no más de 8 máximo 16 clientes por IP ok pero eso es cuando utilizamos Carrier Rainat tú me has me has mencionado si lo he oído bien has mencionado Jules correcto Jules aunque mucha gente lo identifica con Carrier Rainat es un tipo como mínimo diferente de Carrier Rainat en Jules cuando utilizamos NAT64 que en realidad más que hablar de Jules podemos hablar de NAT64 cuando hablamos de NAT64 yo no tengo que definir previamente cuántos clientes tengo por IP porque ahí es dinámico es decir yo tengo una dirección IP y según el número de puertos que los clientes me pidan se va a ir llenando el uso de esa IP y puedo tener en lugar de una IP puedo tener un pool de por ejemplo un barra 24 un barra 23 un barra 22 lo que haga falta y conforme se van agotando los puertos de una IP se utilizan de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente es que justamente a eso me refería eso es por lo menos en los laboratorios que hemos podido realizar lo hemos hecho con una sola dirección la pregunta es más que todo cómo se puede hacer para tenerlo lo puedes hacer con una o con varias simplemente cuando le especificas el prefijo de la dirección IPv4 y el prefijo de la dirección IPv6 le dices qué tamaño de prefijo y por tanto le estás diciendo el número de direcciones y en la interfaz cómo se configuraría en la interfaz la dirección IPv4 se jule te lo configura ok cuando tú tienes cuando tú lanzas el jule guión bajo sit me parece que es no me acuerdo ahora mismo automáticamente al decirle un prefijo con más direcciones si luego haces un ipconfig verás que la interfaz tiene todas las direcciones lo hace automáticamente pero eso sería para el sit y para el que usas es cierto te he dicho el sit y estamos hablando del modprof del NAT64 para el NAT64 es a lo que me refería he dicho sit pero en realidad era el NAT64 ok ok cuando tú especificas un prefijo en lugar de una única dirección si luego visualizas con un ipconfig con un ifconfig perdón con un ifconfig visualizas las direcciones verás que tienes múltiples direcciones asignadas a la misma interfaz ok muchas gracias desde nuestro chat online Luis de la Barra de Chile nos comenta me preocupa que muchos equipos domésticos cuentan con una implementación muy pobre de IPv6 por ejemplo estoy evaluando unos que solo delegan un barra 64 a la LAN y no tiene opción de firewall más que reemplazar firewall mi miedo es por la inocencia que los usuarios estarían utilizando esos equipos con baja prestación completando dicen IPv6 ready pero la exigencia es muy baja sería interesante conocer la opinión de Jordi lo acabo de decir IPv6 ready no significa nada es decir no hay que fiarse de la IPv6 ready que un equipo solo delega y barra 64 en la LAN es lo normal esa parte me ha extrañado mucho no sé si la he entendido mal es decir en una LAN lo lógico con los estándares actuales es que solo haya barra 64 eso es lo lógico si tú lo quieres configurar manualmente eso es otra historia pero configuración automática barra 64 hoy por hoy creo que él comenta que solo tiene soporte a un barra 64 no tiene DHCP server para entregar otros barra 64 y eso muchas HP hacen falta pero ah vale ya lo entiendo es decir si quieres utilizar DHCP v6 yo es que mi recomendación es no utilizar DHCP v6 una cosa es prefix delegation sí pero de DHCP v6 no por una sencilla razón Android Chrome y los sistemas operativos basados en Android no soportan DHCP v6 con lo cual esos equipos nunca se te conectarían sí pero para entregar a otros routers en el mismo segmento por ejemplo una CPE y se tiene un otro router abajo la comunicación de LAN con WAN en Router Advertisement pero se necesita de un DHCP de arriba para entregar un rango abajo para que de abajo puedas repasar necesitas HomeNet si lo quieres hacer bien necesitas HomeNet es decir realmente es que el planteamiento que tú haces sería si los usuarios supiesen diseñar redes y pusieran un router arriba y luego los otros debajo pero no lo hacen así los usuarios conectan los routers con el cable donde el primer agujero que encuentran así mismo en el puerto amarillo y ahí mismo van a prender entonces para que eso funcione bien necesitamos que los routers soporten HomeNet ¿Más? ¿Nos aclaró la pregunta? Luis Ibarra dice perdón un barra 64 al cliente restringiendo a una sola LAN vale es que entonces la pregunta es más de cara a los ISPs que los ISPs no es un problema del router es un problema de que el ISP está entregando un barra 64 que se cambie de ISP ese ISP no sabe es decir entregar un único barra 64 a un cliente es el pecado más grave del mundo ahora mismo no se puede entregar un único barra 64 si un cliente recibe de su ISP un único barra 64 y quiere tener por ejemplo un SSID para los padres un SSID para los niños y un SSID para invitados no puede entonces es fundamental y estoy hablando si solo tiene wifi si tiene encima Ethernet ya otro más es decir fundamental que los ISPs entiendan que IPv4 no es IPv6 que no hay que entregar una sola dirección ni un solo prefijo hay que entregar un prefijo suficientemente grande como para que los clientes lo puedan repartir como les venga en gana volvemos al debate de esta mañana barra 48 o barra 56 bueno pues ahí ya entramos en discusión pero mínimo 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 barra 56 por favor por allá hay otra más marvin girón de la universidad nacional autónoma de honduras mire en la en una de las diapositivas que mostraste la configuración de YUL con ISC de HCP pero no mostraste la configuración del ISC nosotros estamos implementando bueno ahorita en forma de laboratorio tenemos instalado quise probar con ISC pero se me complicó para para la entrega de HCP de 6 como tú dijiste es complicado con Android y bueno que estrategia de botomano bueno con con Android no es que sea complicado es que es imposible es que Android no lo soporta con lo cual mi recomendación es en la mayoría de los escenarios es suficiente con router advertisement y no necesitas nada más entonces RADVD y listo yo no mostré la configuración de ISC porque efectivamente no era la la parte nueva digamos de del ejercicio que quería mostrar pero la tengo aquí te la puedo enseñar si quieres o o me mandas un correo y te la reenvío pero realmente ISC es el DHCP de ISC es sumamente fácil configurarlo seguramente es cualquier error cualquier coma cualquier punto cualquier cosa de esas que no tenéis bien configurada pero es es realmente sencillo yo de todos modos recomiendo que si es para un despliegue importante en lugar de utilizar el el ISC de HCP utilicéis Kia que también es de ISC que también es de ISC ¿no? ah ese es el que estáis utilizando no, no, no también es de ISC el Kia eso es sí es de ISC pero pero Kia es más escalable soporta mejor configuración muchas más opciones etc etc es decir que quien vaya a hacer un despliegue importante que no use ya para un laboratorio y tal está perfecto pero para una cosa más sofisticada creo que puede ser más más conveniente utilizar Kia sí ISC fue mi primera opción porque nosotros tenemos ISC sobre IPv4 y nos funciona perfecto gracias ahora ya sí ya nadie más bueno pues damos por finalizado muchísimas gracias a todos esperamos que haya sido útil ah una pausa querías anunciar algo no hola buenas bueno un último anuncio bueno dos quiero agradecer a Jordi y a Wesley por el esfuerzo por el curso que dictaron hoy de verdad que siempre he estado muy agradecido con Jordi que usted no se imagina uno le escribe un correo y rara vez el caballero ha dicho que no en los últimos 15 años quizás un correo nada más me ha dicho que no de 100 correos aproximadamente y bueno Wesley bueno creo que fue un buen estreno primera vez que está con nosotros aquí dando clase mil gracias Wesley y bueno me pidieron que por favor les diga que en el salón número 7 va a haber la sesión de IT Women todo el mundo está invitado me están diciendo no he ido pero que me dicen que es algo muy divertido que todos los que estamos aquí por favor nos acerquemos obviamente los que están interesados hay personas que tienen algo que hacer si están cansados no será el caso pero bueno ya saben el salón número 7 que es el penúltimo salón como agarramos como si fuéramos a salir aquí del área y es el penúltimo salón del lado izquierdo lógicamente ok y eso es todo bueno el amigo una pregunta ok una última pregunta de Luis Salazar de Guatemala dice buenas tardes en el caso de reverse DNS para IPv6 hay alguna práctica para hacer despliegue de reverse DNS para las direcciones IPv6 utilizando wildcards digo en IPv4 uno lo hace prácticamente manual pero para IPv6 sería imposible gracias yo utilizo Bind y utilizo wildcards para el inverso o sea que sí 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 es 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 factible o sea no entendí si la pregunta es que no lo ha logrado hacer pero vamos yo lo hice y seguro que lo miré en algún sitio no recuerdo donde lo miré pero seguro que hay prácticas ahí de de Bind con DNS inverso o con wildcards de igual manera para complementar de igual manera para complementar la respuesta a Jordi y quizás a la pregunta dentro de la CNIC si van al canal de YouTube que tenemos en la CNIC y buscan los webinars hay un webinar particularmente sobre DNS e IPv6 fue un webinar que dimos junto a las personas de al equipo de Nick P y fue muy bueno y de hecho está el tema de los wildcards en el reverso y hay otros tips que por ejemplo quizás uno no consigue habitualmente que es por ejemplo utilizar variables como son tan largas las direcciones uno puede agarrar una variable dentro del archivo de configuración de la zona la definimos a algo a un string y después nada más manejamos casi como si fuese IPv4 los niveles los caracteres como nosotros deseamos y lo apuntamos obviamente al nombre reverso que nosotros deseemos está en la página de YouTube de nosotros y bueno creo que ese webinar estuvo muy muy bueno ¿alguien quiere agregar algo? bueno habiendo dicho eso estamos listos mil gracias a todos por haber venido y un fuerte aplauso a los principales ponentes gracias y un fuerte aplauso y un fuerte aplauso y un fuerte aplauso